¿Qué pasa con el balet? Mora Godoy reveló que sufrió acoso sexual, me echó del balet, es conocido. La bailarina reveló que un colega terminó apartándola de la compañía en la que trabajaba luego de hostigarla durante un tiempo prolongado. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con el balet? Así contó lo que le sucedió. . La conductora le preguntó si ella había sufrido acoso sexual y ella respondió afirmativamente. . . Sí, hace muchos años. Es conocido, pero yo no lo diría, su nombre. Fue feo porque me echó del balet, y ahí me planteé si seguía con el tango o no. Son esas cosas que te pueden mercar para bien o para mal. . Nunca, jamás en mi vida accedí a algo que no quería. Hice la carrera como la hiciste vos, de a poco, con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio y sin ayuda, prácticamente todo a pulmón. . . Yo estuve un año sin bailar porque no quería, pero después cambié de lugar y retomé. . . . Por suerte tengo mucha personalidad y, sobre todo, perseverancia y esfuerzo. Toda mi carrera está hecha a base de trabajo, expresó. . . Nos ha pasado a muchas que nos dicen, llegaste por prostituta. Te denigran y descalifican. Pero uno llega por talento a los lugares. . Siento que muchas veces se descalifica, sobre todo a la mujer. . . . Hoy si me escriben algo de eso la gente se siente con el poder de insultar o de decir cosas feas, ya no me llega porque son tantas las cosas lindas que me dice el público que solo me concentro en trabajar y en hacer coreografías, sin pensar en los ataques, agregar. . 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 ¿Qué es lo que se dice el público? ¿Qué es lo que se dice el público? ¿Qué es lo que se dice el público? Luego de la denuncia de Telma Fardín, muchas mujeres comenzaron a hablar sobre los acosos, abusos o violaciones sufridas a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que se dice el público? 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 ¿Qué es lo que se dice el público?